Bá, baila, gozala, bá, baila, gozala Bá, baila, gozala, bá, baila Bá, baila, gozala, bá, baila, gozala Bá, baila, gozala Bá, baila, baila, gozala Siéntelo, lo viste, ya cantó, es la hora, así negrita, zarandeándola, que bonita la mujer, que bonita que es la mujer, pero como se mueve. Con el palo, 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 gózala. ¡Lá! 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 ¡Clava-la, cláva-la! ¡Lá! ¡Clava-la, cláva-la! Con el palo, con el palo, bota-la, bota-la… ¡Clava-la! ¡Clava-la, cláva-la! ¡Cla, cláva-la, cláva-la! ¡Clava-la! ¡Clava-la, cláva-la! ¡Tú preparo! ¡Te va a bailar! ¡Te va a bailar! ¡Túmbala! ¡Va a bailar! ¡Gozarla! ¡Va a bailar! Dos a la Va a bailar Dos a la Va a bailar Dos a la 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 Con el palo Clávala Con el palo Tómbala Tómbala Con el palo Con el palo ¡Gracias! ¡Clávala con el palo! ¡Clávala! ¡Clávala! ¡Túmbala!